Bueno, creo que esta va a empezar. No, porque da igual. O sea, graba y no voy a dar cosas. A mi derecha, aunque sea júbido, a Mara Ferreiro. Y a mi izquierda, a mi izquierda. Seguid vosotros, venga. Solo vosotros. Juntamos otra vez tu juego y mi razón, mi juego y tu razón. Quedamos a las diez para recuperar nuestro hilo conductor. Y dices que no pasa nada, que el chaclac no te afectaba. Y regresas de cantando, no te veré por un rato. Yo lo necesitaba. Tú dices que no pasa nada. Me tiro por la ventana. Ven, tu casa encantada. Yo me arromí las paredes. Tú con papas te engranabas. En la mirada de gente que te sonría tontada. La semana pasada. La semana pasada. No era lo que esperabas. Solo fue un movimiento. Solo fue un movimiento. Que hiciste fuera del tiempo. Yo lo necesitaba. Yo lo necesitaba. Tú dices que no pasa nada. Que bola no te afectaba. Y yo me guardo el corazón. Me guardo el corazón. Me guardo el corazón. Que bailo el corazón. Tú. Muchas gracias.